Bienvenidos a AN de Noticias. Hoy comenzamos con internacionales. Con el tema migratorio iniciaron las históricas conversaciones entre Estados Unidos y Cuba. Las delegaciones de ambos países mantienen aún posturas discordantes sobre la vigencia de la ley de ajuste y la política pies secos, pies mojados de Estados Unidos hacia la isla. En nacionales, el Hotel Mopul fue elegido entre los 25 mejores de Centroamérica. El resort ubicado en Rivas fue destacado en los premios TripAdvisor Traveler Choice, que consideran la calidad y cantidad de los comentarios publicados por los huéspedes. El COSEP propondrá al MinSA y a la Presidencia el cambio de ubicación del hospital que será construido en Chinandega. A pocos metros de donde se edificaría el centro, en el municipio del Realejo, se ubica una gran empresa que por su actividad genera mucha tierra y polvo. En deportes, Rafael Nadal venció a la agonía y a la estadounidense Tim Smichek en el Abierto de Australia. A pesar de sus problemas de salud, el tenista español logró ganar el quinto set y pasar a la segunda ronda. En fama, Sofía Vergara está buscando trabajo para su novio. Se rumora que la colombiana y los productores de Mother Family han encontrado el personaje perfecto para que Joe Manganiello tenga una participación en la popular serie. Para esta y otras informaciones, ingrese a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.